¡Ah, no mames! ¡Una serie de Netflix! Pues, pues, vamos a verla porque tiene un robot gigante. ¡A huevo! Y Ranito nunca más vuelve a ser el mismo, porque encontró algo desagradable en su pantalón ese día. No era una rata. Yo nunca vi Voltron clásico, ¿no? ¡Claro que no! Verga, ¿acaso la sacaron por acá? Digo, ¿va a ser un Robotech que era lo mismo? Lo mismo que Power Rangers, o sea, combinaban uvas japonesas, las editaban para que pareciera la otra chingadera acá más gringa, ¡Y BAM! ¡Una nueva franquicia! Y en él, no estoy exagerando, Voltron tiene ya tres series, creo, cómics y todo el pedo. Mientras la serie ponja que mutilaron, esa del robot león de mi verga, pues nomás fue esa. Digo, existen otras como tres que usan robots más o menos similares, pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Son japoneses! ¡Déjenlos! ¡Viven en una isla! ¡Ah, sí! ¡Esta es Voltron Legendary Defender! Y es así como un remake de la primera, pero ahora en lugar de hacer un licuado, ¡es 100% original! ¡Y sí! ¡Es de los que diseñaron Korra y a la Young Justice! ¡Se nota! Voltron Legendary Defender tiene una historia que la verdad sí es bastante interesante. Digo, son unos morritos de un planeta que creo que es la Tierra y que andaban metiéndose en la raja militar y accidentalmente terminan metidos en una guerra que ya tiene chorro mil años y la verga. ¡Que sí! ¡Que no suena tan original! Pero lo importante es cómo la desarrollan y eso está bien hecho o algo así. Ahora, la verdad, la serie no funcionaría bien de no ser porque los personajes son un amor y ver los interactual es lo mejor de la serie. Después de todo, tienen que mover un robotsote todos juntos, así que tiene que valer la pena eso. Claro, al inicio solo el gordito, el morenito y el verde caerán bien, porque los otros dos pendejos están en su mundo donde Vanessence y Linkin Park tuvieron un concierto juntos y provocó que Dark Devil del 2003 tuviera cuatro secuelas y que Shadow the Hedgehog fuera considerado uno de los mejores juegos de la industria. Pero con el tiempo se vuelven más carismas, como los otros tres. Bueno, este rojito ahí más o menos... ¡Eh! ¡Nah! ¡Nomás me cae menos mal! ¡Mi personaje favorito es este gordito! Porque, bueno, bueno... Bueno, a veces, bitch, sobre todo después de que sale su plot ¡Tú eres spoiler importante que nadie esperaba a la verga! De que es niña, y sí, lo digo así nomás porque... Porque te echan las pistas desde el primer capítulo. Y no mamen, está muy bonita para ser vato, no sean jotos. Y me gustan estos dos que son importantes para la trama, creo... No, sí, sin ellos esto solo sería ver a los otros cabrones peleando y... Miren, un problemita que tengo con la serie es que muchos, muchos diálogos se sienten... No sé, ñoños infantiles, nivel serie de ciencia ficción para preescolares... Pero tomados más en serio, es difícil explicar. Y una buena parte de estos diálogos vienen precisamente de la princesa esta. Que sí, que sí, 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 tiene su pasado comprensiblemente triste... Y su papel como la chava que impulsa a todos y etcétera... Está bien, pero siento que trata a todos como si fueran niños de kinder. Casi, casi les va a decir... A ver, mis amores, suban Sabultón y jalen las palanquitas y... No es algo que moleste, pero sí sentí eso con ella muy seguido. Incluso cuando quiere aparentarse ruda o estar molesta. Y luego tiene amigos ratoncitos. Coran, por otro lado, ¿qué es este señor del bigote? Es bien pinche vergas, aunque su voz latina no le quede del todo. Pero pues me acostumbré a poner a la mitad de la temporada. El otro personaje que se aventó en los diálogos más ñoños es el líder de los villanos. ¡Carajo! ¿Y eso que el cabrón se imponía? En cuanto a la temporada, pues... De hecho, cuando iba así como en el episodio 6, episodio que es una completa basura... Pero lo único que sirve es para presentar un par de personajes que lo único interesante que tienen es que sus diseños son cruel. Yo decía... ¡Ey, como que ya se le va muy lento! Y pues... Más o menos. Pero al menos este ritmo sirvió para ver cómo convivían los protagonistas y el universo en el cual se llevaba a cabo todo. Incluso, hay un capítulo que está así triste, donde al inicio es medio parodia de Odisea en el espacio y la wea. Pero si no hubiera sido por el ritmo que lleva, no se hubiera sentido tristón en el final. Pero sí, la intención de la temporada es mostrar que Sarkon es un hijo de puta porque todo se conectaba con él al final. Que les invaden el castillo porque Sarkon, que una criatura gigantesca que tiene weas en el cuchuflete que sirven de combustible... Ahí tienen a Sarkon también, por cierto, este fue mi arco favorito, está bien vergas. Y Hank se luce ahí coqueteándole a un alien. ¿Y qué más pasó? Creo que tenía en el cabello de un weón y lo interrogaban. Ah, no, espérense, que creo que es el mismo que el otro que ya dije. ¡Alto tú! ¡Creo que... ¡Entrenaban! Eh, sí, la temporada es definitivamente lenta. Igual se supone serán 78 episodios. Así que... ¡Eh! Está bien, creo. En cuanto a las batallas, pues, porque... Porque, pues, luego gigante debe haber batallas. Pues, pues... Las de Voltron la mayoría son bastante olvidables. La que tienen en el planeta viviente este que dije... El que tiene cosas en el cuchuflete. Y ahí sale un monstruo que es bien creativo en la chingada y pues está bien vergas. Y en el último episodio también tiene sus cosas chingonas. Aunque no pelean como a Voltron, más con un par de ese... ¿Por qué la serie se llama Voltron? La hueá debería llamarse... Princesa Lura y sus asombrosos ratones mágicos. O... Sujeto cool de pelo y color. Verdadero héroe. Verdaderos flashbacks. Porque sí, los flashbacks de este cabrón... Estaban interesantes y se conectaban más chingos en el pasado de Peach. Y por alguna razón también se conectan con este homosexual. También este cabrón tiene mejores peleas que el robot principal. Así que mis huevos, la serie debería ser de él. Aunque... Aunque pasemos más tiempo con el morenito cacas y sus... El show de Peach. ¿Pero saben qué? A la hora de todo. ¿Saben por qué? La música vale puro pito. Y es que... Es que... Es que ve la intro nomás. Y se mamó de esa loridísima. Sí, sí. Es algo pegadiza. Pero no me dicen nada. Y yo pensé... No, no, no. Nomás la intro así. Pero mira el carajo. No. Toda la pinche música es igual. Así. Así. Suena demasiado parecida. Aburrida. Olvidable. Ni se siente. Y así que no importa que tu pinche personaje puto homosexual... ...se esté echando un tiro con el villano principal. ¡NOL! No se siente el impacto, ni la emoción, ni un pinche huevo. Muchas, muchas escenas de esta cosa pudieron sentirse mejor. Ser más llamativas y memorables si la música les hubiera ayudado. Pero esta es solo la primera temporada. Y la verdad, Voltron, ¿vale la pena verse? Sí. Así que a lo mejor la serie mejora en la siguiente temporada. A lo mejor va más rapidito, pasan más cosas. Que deja de ser puto. La música es mejor. ¡NOLO SE! ¡La voy a ver ahí, les digo! ¡Gracias!